bueno chicos recuerden suscribirse al canal de franco leccionista y una petición más de buberkin y esta ecuación es la nueva serie de los carros de ladybug, ghost first recordemos que ladybug estuvo en buberkin no solo una ecuación sino dos veces así que ghost force puede salir en buberkin y bueno chicos recuerden dejarles suscribirse bye bye